Vamos a centrarnos en el modelo de Jersey y Blanchard. Para estos autores, básicamente se van a centrar en dos tipos de comportamientos. Se van a centrar en los comportamientos que tienen que ver con la consideración y en comportamientos del líder que tienen que ver con la estructuración. De modo que vamos a tener dos posibles dimensiones que al cruzarlas nos van a dar cuatro estilos del liderazgo. El liderazgo decir se caracteriza por comportamientos, muchos comportamientos de estructuración pero muy poquitos de consideración y el participar por ejemplo es muchos comportamientos de consideración pero muy pocos de estructuración. Acompañar y delegar pues ya sabéis la lógica con la que funcionaría. El modelo nos presenta estas dos dimensiones, nos dice cuáles son los cuatro estilos y nos propone una campana que en función de cuál sea la madurez de los seguidores que sería esta escala que tenéis por aquí abajo identificando cuál es la madurez de nuestros seguidores subiríamos en el eje vertical hasta que tropezara con la campana y en ese caso nos diría cuál es el estilo de liderazgo adecuado. Es decir, cuando la madurez es escasa, el modelo de liderazgo es decir con una madurez intermedia, el modelo de liderazgo es acompañar cuando una madurez es moderada alta, sugiere estilo de participar y cuando tus subordinados son muy maduros entonces lo que aconseja es delegar. El reto aquí es saber en qué consiste que un subordinado o un colaborador o un participante es maduro, que tengo que mirar para ello. Bueno, pues el modelo nos propone diferentes dimensiones, en este caso lo concreta en cuatro cosas que debemos observar para decidir la madurez de nuestros subordinados que fundamentalmente está relacionado con si quieren hacer su tarea y si saben hacer su tarea. En la medida que quieran y sepan hacerlo serán más maduros y en la medida en que no quieran y no sepan hacerlo serán más inmaduros en la terminología de jersey y blancha. De modo que vas identificando cuál es la característica que más representa a tus subordinados, eliges los números que aparecen en este cuadro, sumas sus números y eso te lleva a la escala de madurez y a partir de ahí decidirías cuál es el estilo más adecuado. Vamos a verlo en un ejemplo. ¿Qué estilo sugeriría el modelo de jersey y blancha para un colaborador que tenga estas características? ¿Le apasiona su trabajo? ¿Tiene unos conocimientos escasos que, bueno, en el fondo si tú le ayudas puede más o menos rendir y de manera más o menos eficiente, pero no está demasiado preparado, demasiado formado para la tarea? Lleva cuatro meses desarrollando ese puesto de trabajo en el cual estás trabajando con él y es una persona que has descubierto que es capaz de asumir responsabilidades, aunque no siempre reconozca sus errores. A veces lo hace, pero otras veces no. ¿Qué estilo de liderazgo, es decir, participar, acompañar, delegar, elegirías en una situación como esta? Nos iríamos primero a valorar los atributos de la situación. Vemos que es una persona a la que interesa su trabajo. Anotaríamos diez puntos. Le sumaríamos los cinco puntos que corresponde a que no tiene conocimientos, pero que con un poco de ayuda puede funcionar. Ya tenemos quince. Lleva menos de seis meses trabajando. Por tanto, le sumamos cero. Continuamos con los quince puntos y es una persona que asume sus responsabilidades, aunque a veces no es capaz de ocultar sus errores. Por tanto, le sumamos ocho puntos a los quince y el total son veintitrés. Nos iríamos al gráfico del modelo y dentro de este gráfico seleccionaríamos el punto veintitrés en la escala de abajo. Subiríamos hasta que cortamos la campana de Gauss y a partir de ahí decidimos cuál es el estilo. Que es un estilo que es fundamentalmente acompañar casi casi estando en la frontera de participar. Es un estilo donde tienes bastantes comportamientos de estructuración. Moderados, altos comportamientos de estructuración y muchos comportamientos de consideración. Que en el fondo es lo que aparece aquí un poco como el recetario que os plantea el modelo. Tienes que explicarle cuáles son las decisiones que has tomado, por qué tiene que hacer esas cosas. Le tienes que recordar qué cosas tiene que hacer porque si no, no será eficiente en su trabajo. Pero al mismo tiempo le vas a dar oportunidad para que solicite aclaraciones, para que te pregunte por qué es eso. Y les vas a dar las razones y los motivos con los cuales esta persona sea capaz de ser más autónoma en el futuro. Y al mismo tiempo le estarías indicando cuando está haciendo las cosas bien. Le estarías felicitando cuando tiene un buen desempeño y le estarías animando a seguir formándose para poder desarrollar esta tarea mejor en el futuro. En estos momentos creo que serás capaz de elegir cuál es el estilo de liderazgo más adecuado para una situación. Siguiendo el modelo o las recomendaciones de jersey y blancha.